Gracias 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 Respóndame a la pregunta Que ahora mismo yo te voy a hacer A ver si tiene una respuesta Para convencerme ¿A dónde va este dinero Que doy todos los meses? ¡Ay, ay, ay! ¡Ele! Pues no veo cambio Mi casa sigue en la piel Pero en cambio la tuya Seguimos viendo día a día Que crece y crece También se ha comprado Un coche nuevo También crece Tu barriga y tu chiquillo También crece Y usted señor presidente Sigue diciendo que no Que vamos a venir a votar En la próxima elección Prometemos a los porteros Y luego la de la Y presidente De común Muy pronto la policía Podrá cualquier día Colarse Mi casa Pues no necesitan ya Ni la orden de judicia Y la verdad es que a mí Esa cosa no me hace nada De gracia Mi parienta santera Hoy tiene un mosqueo Que no es normal Por si viene la policía Sin previo aviso Con la revierta Que tiene mi paquí en el piso ¡Ay, ay, ay! ¡Ele! ¡Qué pastigazo! Tiene una caja de dulce Ni el café preparado Ni el café preparado Por si los polvo Y me dieran tarde Y me han merendado ¡Oh, oh! Vine a limpiar polvo A la cama Y recoge las colillas Que está todo Lleno de mierda Y esa es Entre mucotillas Esto va a ser ilumina Esto no se va a aguantar Porque me ha gastado cisteria La paga de Navidad Resumen de la democracia Y la libertad Y vamos dando pasito ¡Ay, abarazo! ¡Bara! Cuando voy por la calle De vuelta pa' mi casa Un coleguita siempre me dice Con mucha guasa ¡Ay, Joselito, picha mía! ¿Quién está visto? ¿En qué te ves? ¿A qué prima tanto? Dios mío, de mi alma Tengo mil motivos Para estar borracho Y tú harías lo mismo Si vieras a mi mujer Es tan horrorosa Yo te lo juro, Manuel ¡Oh, oh! Cómo es tan fea Yo lo que quiero Es ver la borrosa Tampoco va a ponerse ahí No lo que sé Nieve por todo el norte Bruma por el oeste Y por el este Habrá chubasco intermitente Una borraca Se aproxima lentamente Por el sur Donde está lo denso De un vio de viernes Fuertes temporales Lluvias torrenciales Las temperaturas Pegarán Un gran bajo Intesa tormenta Azotarán la región Oh, oh Ahora mismito Voy a ponerme una rebequita Tampoco va a morrerse ahí Tengo 19 abriles, aunque yo aparente recta primavera Y estoy muestropeado y poco tiempo amasado Y la verdad es que en un tiempo hasta parte me encuentro estropeado La historia comienza un día que me encontraba muestropeado Y me he enfiado una vueltecita por la avenida Y en el camino de vuelta me se da la bebida ¡Ay, ay, ay! En la avenida En la calle Santo Cristo Tirado en una quina Yo divisaba un gran paquete de afetaminas Brasil y un dolar y hable No lo tire, no lo tire por tu madre Que yo estoy muestropeado Luego me he hecho los cupones Y también a la nacional Me he gastado a los dineros Y nunca me acabará Y a mí ni siquiera en mi casa De tramas le hago Porque me encuentran Que muestro Ahí lleva razón ¡Me hago! Yo admiro el doble sentido De algún conocido poeta De que había Con esta hernia vida Y la música vida De la ironía La rima Y el arte Que en esta pie Rani Destaca la pica Venga Y la gracia fina De la ciudad La cultura De dominar Rima consonante Gracias a ellos Escuchamos Cumple elegante ¡Ay, ay, ay! ¡Ebre! ¡Qué perro caso! Conocen todo La luce Todo el vocabulario Se han dado cuenta Algunas rimas Super cachombas ¡Bum, bum! Viejo con porreo Polla con polla Va a trabajo Con carao Y rima Los roños Con coños ¡Ay, qué cosa más graciosa! ¡Ay, qué forma de escribir! Yo muero por esas cosas Porque era lo que morí Y si alguien se siente perdido No fue mi intención Y eso me rima Con un buen Ahí lleva razón ¡Moooo! ¡No! ¡No! Hace unos cuantos meses, estos los asillieron un marco roto para emparmar los ideados nuevos. Era tan grande que al entrar en el rique dio el capataje más barra de estudios, un crudo de mi árbol. Y no había manera de emparmar el barco, hasta que un buen día el sol lindo se emparmó con varias vacías. El marco siempre los son, que vió el todete a la carácter de la Santa María. Bana, 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 bina, bana, 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 bana. Lampo, vamos a ponerse ahí. Si lo acabo con la droga, si lo acabo con el paro Lo prometí a Don Carlos Díaz hace poco tiempo Yo voy a acabar con el racismo, los carutos y el acote Aparte de peña, Dios mío, de mi alma Voy a acabar problemas de los batilleros Y el de la vivienda también lo pienso acabar No se aman canalla, lo que tiene que explicar Ocupa la ultra y acabar ya con el otro en playa Paradala para PIN 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 Paradala para PIN PAPARADAPIN PAPARADAPIN Tampo vamos a ponerse ahí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!